Amigos del TURF, muy buenas noches, lectores, escuchas, televidentes, porque ahora se puede hacer todo junto. Estamos en comunicación con Nico Palacios y Luis Córdoba, referentes de los profesionales del TURF de Río Cuarto que hicieron la segunda colecta o están terminando con la segunda colecta en beneficio para ayudar a los sectores más necesitados de la actividad. Nico, buenas noches, Luis, buenas noches y cuéntenos el apoyo que han tenido de parte de la gente. Y bastante, han colaborado mucha la gente, ahí estamos armando todo el tema de los bolsones con mucha gente que vino a colaborar. ¿Han juntado más que la vez anterior? Igual. Más o menos igual, igual, han colaborado igual la gente. La vez pasada juntamos, hicimos 55 bolsones y ahora tenemos igual. ¿Y la misma gente colaboró o hubo gente nueva que se ha sumado? Un poco, alguna nueva y la gente que quedó de la vez pasada de traer, le hicimos traer ahora. ¿Cuándo entregan esto ustedes? ¿Mañana? Mañana tarde, después de las 6, que ya la gente de los monstruos ya termina de trabajar. Vamos a repartir. Bueno, cuéntenos a ver cómo está la situación entre ustedes, entre los profesionales, que lógicamente es uno de los sectores importantes de la actividad. Y bueno, acá Dani, vos sabés bien que la mano está dura entre todos y bueno, la tratamos de tironear, de dar una mano uno con otro y esperando a ver qué noticias tenemos para ver si podemos tener carrera. ¿Cómo hacen ustedes con los ingresos que venían teniendo? Es decir, en este momento no tienen prácticamente ningún tipo de ingresos por el trabajo. Bueno, yo por suerte tengo caballo cuida, el Nico tiene caballo cuida, aparte de lo que yo cuido, el trabajo del barrio, ¿cierto? Son extra que entran, pero hay otros muchachos, otros colegas de los yoke que viven del barrio, otra entrada no tenemos, ¿entendés? Bueno, en el caso de lo que nosotros estamos haciendo acá es, mayormente, yo lo plantee, al tener mío y bueno, algunos me dijeron la mano, otros no, y con Nico juntamos mucho y lo ayuntamos con Franco Bastaldi, la asociación de propietarios de caballo, y bueno, y acá estamos, así, tratando de darle la mano a los muchachos que la peor nada, me parece a mí que la chimana se necesita en este momento. Claro, sí, lógicamente, sin saber todavía cuándo puede volver la actividad, no solo acá, sino en todo el país, no hay referencia cierta sobre el día en que podrán volver las carreras. Bueno, felicitaciones por lo que están haciendo, vamos a estar atentos a que ustedes nos envíen material con la entrega de esos bolsones, y esperamos que vuelvan pronto las carreras y que sea la última vez que tengan que estar haciendo este tipo de colegas, por el bien de todos, ¿no? Sí, no sé si ahí se ven todos los bolsones, hay también foca, Nico, para que vos veas todo lo que, todos los bolsones que hemos armado para allá, o sea, si Dios quiere llamar a ella, también hay completa para entregarse a los muchachos. ¿Ustedes tienen representación gremiales en este momento o no? No, no tenemos nada, no vivimos el aire, tenemos que rebuscar, tenemos que rebuscar a nosotros, lo único que nos da la mano a la asociación de propietarios es la que está presente la vez pasada, y ahora se juntó mucho dinero, que con ese dinero fuimos y compramos, y bueno, y ahora también juntaron plata que se la maneja Franco Gastaldi con Miguel Alonso, viste, y bueno. Claro, ya vamos a hablar con ellos también oportunamente, también, tal vez mañana, después de la entrega de bolsones, vamos a estar atentos. Para ahí te va a explicar más o menos, Franco, cómo distribuye la plata de la asociación de propietarios, es el que más se ha movido con la otra gente. Bueno, lo escuchamos, cómo no, Franco, buenas noches, ahí te alcanzo a ver, sí, hola, buenas noches, Franco. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, te escuchamos, cómo han venido haciendo esta colecta, junto con los profesionales, desde la segunda, ¿qué hacen? Como decía recién, esperemos que sea la última. Bueno, mirá, desde la asociación de criadores y propietarios, conociendo un poco lo que es la realidad sanitaria y económica del país, y teniendo muy en consideración toda la actividad del TURF, viéndola como industria y creyendo la alta necesidad de que los trabajadores estén bien contenidos en esta etapa, comenzamos con colectas solidarias para, bueno, por lo menos abastecerle mercaderías que puedan ir teniendo el sustento alimenticio, no económico, porque lamentablemente, como vos sabés, todavía no se puede correr, entonces no hay comisiones, no hay sustento económico monetario, pero por lo menos el alimentario estamos tratando de cubrirlos, conociéndolos a los muchachos acá del Hipódromo que tanto esfuerzo siguen trabajando. Vos sabés que estos días, en diálogo con algunos propietarios o cuidadores, nos han comentado que siguen aguantando, es decir, no se han llevado los caballos, por lo menos en el interior, en gran parte del interior los propietarios siguen firmes, esperando que se vuelva a correr, acá en el aeropuerto ha pasado lo mismo. ¿Cómo lo han palpado ustedes desde su lugar? Sí, nosotros creemos que, principalmente el propietario tiene un caballo de carreras porque tiene el medio económico de darse un gusto de tener un caballo de carreras. Entonces, yo creo que la principal prioridad es poner en marcha este motor económico que es el turf. El turf, visto como industria, genera, por supuesto, en nuestras ciudades o en varias localidades, consumo, genera mucho y le da mucho a cada ciudad. Entendiéndolo así, nosotros creemos que es indispensable que vuelvan las carreras, pero también entendemos que con el cuidado necesario, porque imagínate, si un solo caso de COVID-19 dentro del predio del hipódromo, se prolongaría este estado de cuarentena en lo que es el turf. Creemos que sí, se pueden realizar carreras, incluso esta mañana hablamos que puede haber dos propietarios por caballo dentro del hipódromo, si es un predio grande. El tema es que, de ser responsables y de ser, de tener conciencia de que hay que mantener una conducta muy estricta, conociendo la peligrosidad de este virus que es muy contagioso, pero se entiende eso, ¿no? Que hay que poner, movilizar esta actividad, esta industria que mueve y genera tantos puestos de trabajo en forma directa o indirecta como es el turf. Hoy el intendente hizo algunos anuncios de algunas actividades, no te asustes que, yo sé que me vas a contestar igual, algunas actividades que van a ser flexibilizadas, pero no incluyó o no dijo nada del turf. ¿Te sorprendió esto? No, no, porque, a ver, vos sabés que tanto Miguel Alonso y yo somos parte de la gestión del intendente, yo estoy en un área social que es el Instituto de la Vivienda, Miguel dentro de lo que es la asesoría legal y técnica, nosotros conocemos lo difícil que es hoy en día conducir los destinos de este municipio. Se ha logrado que no haya casos, se ha extendido el plazo que no haya casos de contagios, entonces el intendente está siendo muy cauto con cada una de las actividades, imagínate, hace más de dos semanas que están pidiendo la apertura de las actividades, desde los comercios, peluquerías, todos los rubros quieren abrir su actividad. Y esto debe ser estudiado y calificado como corresponde para no generar un perjuicio a la sociedad, como te dije, cualquier brote epidémico afecta a todos los sectores y principalmente a cada uno, entonces teniendo un... el municipio está siendo muy cauto, como también el presidente, con el tema de la cuarentena y con todas estas cuestiones, porque estamos priorizando la salud pública antes que cualquier otra cosa. Por supuesto que una va de la mano de la otra, pero lo ideal es cuidar las vidas, cuidar a la gente, cuidar la salud, que de la quiebra económica se puede volver, de un estado como el que estuvimos, se puede volver. De la muerte yo creo que no vuelve nadie. Tenemos todos, creo que un familiar que puede tener riesgo, algún padre, madre, abuelo, hijo, entonces en nombre de ellos creo que todos debemos tener la paciencia necesaria, darle al municipio el tiempo necesario para analizar y rever cada una de las opciones, con los técnicos que tenemos en salud, tenemos una secretaria de salud que viene funcionando bastante bien, en el hospital, vienen trabajando bien, por eso muchas veces los tiempos hay que tomarlos con la precaución que se está tomando. Son etapas muy difíciles, es muy difícil hoy estar en los zapatos del intendente, porque tienen que tomar decisiones. Una decisión mal tomada puede acarrear muertes, lamentablemente. Entonces, se está haciendo todo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, y en base a lo que nos va permitiendo el tiempo, estamos nosotros sin casos, pero estamos entendiendo que en Buenos Aires hay más de 500 contagios por día. Bueno, Franco, sí, muy clara tu explicación. Mañana o pasado nos contactaremos para ver cómo ha sido el reparto, y seguimos en contacto por cualquier novedad, tanto en la asociación de propietarios que ustedes dirigen, como los muchachos profesionales de la actividad. Han sido muy amables. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Qué andes bien? Bueno, Dani, quiere que te enfoque ahí. Bueno, un breve paneo por las mercaderías que han recolectado esta gente, para los profesionales, para los profesionales más necesitados del tour de Río Paz. Gracias, Nicolás Palacios, por tu colaboración. Y a todos los muchachos que están ahí, les mando un abrazo, y a seguir aguantando, no nos queda otra. Gracias, Dani. Muchas gracias. Vale, chao.